No sé para dónde ir Uff Ah, a ver vamos Hola que tal mi gente, cómo están Espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a mi canal Una vez más A esta serie llamada Hollow Knight, caballero hueco Y bueno amigos Nos quedamos aquí Faltan unas zonas por explorar De hecho Falta Falta una zona, a ver vamos a ver Si podemos llegar ya con nuestro nuevo poder En el capítulo pasado pues ya Conseguimos este nuevo Dash Que la verdad es que es muy útil Eh, es por aquí Creo que es por aquí, a ver vean, vamos a ver Ok, si es por aquí Vamos a ver A ver Yo no me acordaba de esto, no sé si en el capítulo pasado lo Uff A ver No sé qué es esto la verdad A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver nada más Echar un vistazo Ok Uh Es para irnos a A boca sucia Es un atajo Vean Aquí había una pared A ver, vamos a ver Uh, no puede ser Uh, no puede ser Uh, no puede ser Ahí está Llegué Está complicado este juego La verdad es que Estoy jugando fatal aquí A ver qué es esto Concentración profunda Un amuleto Bueno Entonces vámonos Ok ¿Qué más tenemos pendiente? ¿Aquí hay algo? ¿Una oruga? Ah, no No es Uy ¿No era? ¿No era una oruga? Vean Ahí está Mira una oruga falsa No puede ser Uy Y Aquí hay geo Ok, ya vámonos Ok, bueno pues Ya es Yo creo que ya hacía todo amigos Eh, tenemos que A ver Vamos a ver ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Por casualidad la encontraste en las viejas minas Qué curioso No tengo ni idea de cómo ha acabado en un lugar tan remoto Ha sido muy honesto por tu parte de volvérmela Muy amable Y ahora que puedo abrirme a la cena Puedo venderte algunos objetos extraños Que han estado acumulando polvo Pueden estar un poco deteriorados por el tiempo Pero aún conservan todo su valor Son objetos valiosísimos Hecho listas ¡Pato más chío! Ok Vamos a abrir la llave elegante Ok Hay que juntar dinero Bueno amigos pues Vámonos Ya tenemos la llave Tenemos la lámpara Ahora lo que tenemos que hacer es Irnos Al lugar donde Estaba totalmente oscuro Si es por aquí Ya tenemos la lámpara No Bájame su movida Uf Uy 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 Acá abajo Vamos acá Ok Hay alma Ahí está Ya lo tiene Vámonos Ok Y Pues necesito poder Ahora sí ya podemos romper esta pared Ok Montículo cristalizado Bueno pues vámonos Y no Y no Uy No puede ser Con su movida Ok Vámonos Una oruga Vamos abajo Ok Ok Vamos aquí abajo Uy Y Ok Ah Se me olvida Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oscuro Oscuro descendente Pulsa B Uf Ahora Creo que ya nos mejoró Ya nos mejoró el poder ¿No? Ok Siento que es todo ¿No? Ya podemos caernos aquí Wow Es que la verdad Es que la verdad que sí me está encantando este juego Es que estoy perdidísimo La verdad es que Me está costando mucho trabajo ¿Qué es esto? A ver Para proteger El receptáculo Los sonadores duermen Ok A través de su devoción Ojalá No es durar toda la eternidad Ubicaciones de señores Añadidas al mapa No avances más Pequeña sombra ¿Qué le lleva a escapar a la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver a este reino sagrado? Una llamada más allá de los sellos Del receptáculo O de la luz cautiva Se romperían los sellos No se pueden deshacer Pero el receptáculo se debilita La plaga vuelve a aparecer Hay que deshacerlos Pero nuestro sellos permanece Nuestro deber se mantiene Nuestro deber se mantiene Hay que hacerse ¿Qué son esos? Uf Desvanecete pequeña sombra Y déjanos dormir en paz Algo nos dio No sé para dónde ir Uf Ah A ver Vamos Es una Es una mariposa ¿No? Se nos van poniendo Uf Caí Ah, pero no me morí Ok 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 ¿Me tengo que seguir? Ah No puede ser Estoy como que en el cielo ¿No? Algo Algo pasa aquí Es un lugar muy extraño A ver ¿Qué destino tan Así hago Te han impuesto Abandonarte en este espacio Entre cuerpo y alma ¿Aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? ¿O tomarás el arma ante ti y te abrirás paso a zablazos para escapar de este sueño triste y olvidado ¿Qué es eso? Era como una polilla, ¿no? La que nos estaba Aguijón onírico Pulsa Y para cargar y cortar con el aguijón Corta el velo que separa el mundo onírico del real ¿Ya nos dieron un nuevo poder? A ver Ah, has vuelto Te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos Esas figuras, esos soñadores Usaron el poder que les quedaba Y te arrastraron a ese lugar oculto Pero el talismán que llevas ahora El aguijón onírico Puede cortar el velo que separa Nuestros sueños del mundo de los despiertos Ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma Aunque debo admitirlo Ese filo sagrado se ha me guiado con el tiempo Quizás juntos podamos restaurar su poder Solo tienes que traerme esencia Esencia a los fragmentos valiosos de luz De los que están hechos los sueños Recógela cuando lo encuentres y tráimela Cuando tengamos suficiente podremos hacer maravillas juntos Sal al mundo portador Caza la esencia que ahí se encuentra Reúne cien de esencia y vuelve aquí Te enseñaré más ¿Cien de esencia? ¿Quién es eso? Acá Ok Ah ok Vean Me va Ahí tenemos esa espadita El aguijón onírico Tierras de reposo A ver No puedo romper esto No ¿Esto qué? Mantén Ah ¿Eso qué es? Ah ¿Me puedo agarrar? ¿Para qué es? ¿Para qué será eso? No sé ¿Escuchen su música? Hay muchas Hay muchas, ¿eh? Hay varios caminos aquí ¿Ya agarré todo? ¿Ya agarré todo? ¿Ya agarré todo? Ok Ok, amigos Pues Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Escudo onírico Un escudo Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? Ah Es Es el tren Ok Ahí está ¿Esto no nos cobra? Ok Vámonos ¿Qué tenemos más abajo? ¿Qué hay de este lado? Aquí es por donde venimos, ¿no? A ver aquí ¿Qué es esto? ¿Escuchas raro? ¿Escuchas raro? ¿Ah? Uy ¿Está todo oscuro aquí? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Uy 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 Aquí se ve que ya es otro lado, ¿eh? Bueno, vámonos Tenemos que ir a comprarle el mapa A Cornifer Porque Porque ya no está Entonces Pues vámonos Sí Ah Papanada Ok Le compramos el mapa Ahí está Vamos a ver Ok Creo que es aquí Bajamos Un mecanismo Con una cerradura simple Usa la llave ¿Sí? Ahí está Nos metemos aquí Ok Canales Reales Bueno amigos Pues vamos a ver ¿Qué hay aquí? Uy 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 Su herida Vamos a Encontrar el banco Ya para guardar la partida Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? A ver A ver Descansamos Mapa actualizado Pero no tenemos El mapa Híjoles Híjoles Dios Hay enemigos Hay enemigos nuevos Uy 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 Se transforman Todavía Vean 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 Vámonos Uy Uy Se me cae a morir Uf Uy Uy Uf Súbete ¿Dónde estoy? Uy 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 A veces agua A ver Esto es agua Me subo vida ¿Qué? No puede ser Se ve que ahí está el mapa ¿Qué? Uy, aquí encontré una máscara Bien Nos falta una Nos falta una para subirnos la vida Vámonos Muy bien ¡Uy! Un huevo, huevo podrido ¿Para qué servirán esos? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, no? ¿Qué? 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 Ok Ahí debe de estar Cornifer Nos dé el mapa, por favor Ahí ya lo escuché Está ahí arriba, ahí está arriba ¿Cómo voy a subir? Ok, era matar a todos Jojo, aquí estas vías fluviantes son emocionantes Un laberinto de tuberías y túneles No podría haber pedido mejor sitio para emplear mis talentos Es todo tan ordenado, tan calculado Nada parecido a la primitiva irregularidad de estas cavernas Ay, pero es tan triste Mi trompa me dice que estamos Acercándonos a esos páramos fúngicos Y siento que mi aventura llega a su fin Supongo que daré este mapa por finalizado Vamos a comprarlo Ahí está A ver Ok No sé para qué fue esto Ok Ok Ahora pues vámonos al banco amigos A guardar todo Por abajo Ok Ahí está Se actualiza el mapa Y bueno amigos Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Si les está gustando este video Esta serie Suscríbanse Dejen su like Active la campanita Para que YouTube Les notifique cuando yo uso un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Vistas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas 2D Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte Chau 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 ¡Gracias!